El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha inaugurado esta mañana las obras de mejora y conservación de la carretera CM3222 entre las localidades con quensis de Iniesta y Ledaña. La titular de fomento del Gobierno regional ha manifestado que solo en la provincia de Cuenca se ha invertido ya más durante este mandato que en toda la legislatura pasada en toda la comunidad autónoma, es decir, 42 millones de euros para actuar en 94 kilómetros de la provincia de Cuenca con el presidente García Page en el Gobierno de Castilla-La Mancha, por 40 millones de euros y 235 kilómetros en toda la legislatura del anterior gobierno. Hoy podemos decir que en la provincia de Cuenca se ha invertido más que todo lo que se invirtió en la anterior legislatura en toda la región. Hay unos 42 millones de euros invertidos aquí en esta provincia, en la provincia de Cuenca, en torno a unos 100 kilómetros, no llegan 98 kilómetros concretamente de los 539 que se ha hecho ya en inversión por parte del Gobierno regional. Y como decimos, hay un cambio de actitud, un cambio de verdad de invertir en los municipios y sobre todo de invertir en dar igualdad a los ciudadanos. No se puede plantear de que una comunidad, como digo, tan extensa, estemos hablando de que se invertían 235 kilómetros, 40 millones. Solo en la provincia de Cuenca el Gobierno de Emiliano García Page ha invertido más que en toda la legislatura en toda la región. Por lo tanto, hay un cambio de actitud, hay un cambio de prioridades y es un cambio de verdad, es una realidad que no solo decimos que queremos invertir en infraestructuras, sino que el Gobierno de García Page lleva a cabo las infraestructuras. Según García Elez, venimos de una legislatura en la que apenas se invertía y se conservaba en estas infraestructuras y ha incidido en el cambio de actitud y de prioridades en esta legislatura que no se queda en papel y que el Gobierno de García Page está llevando a cabo y hace realidad y que además anima a seguir trabajando e invirtiendo para comunicar y dar seguridad a los vecinos y vecinas de todos los municipios que necesitan actuaciones en materia de carreteras. La titular de Fomento ha aprovechado para anunciar la próxima actuación que se llevará a cabo en la travesía de Iniesta en la carretera CM 311 y que también es una demanda de todos los vecinos y vecinas, ya que se encuentra en el núcleo urbano y necesita de arreglo y acondicionamiento del firme. Como digo, inversión, que lo que viene a hacer es garantizar la igualdad de los ciudadanos y que, como decimos, no nos conformamos y vamos a seguir trabajando en esta línea, porque al final es una línea de dar respuesta a lo que nos piden ciudadanos, dar respuesta a lo que en este caso los vecinos, los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas nos piden como Gobierno y, evidentemente, el Gobierno de Emiliano García Page, si se caracteriza por algo, es por estar cerca de los ciudadanos, por estar cerca de los vecinos y, sobre todo, escuchar las reivindicaciones que nos hacen. Pero, como digo, no solo escuchar para poner en un papel, sino para llevar y que se haga hoy una realidad y que puedan circular los vecinos de Ledaña e Iniesta sin un peligro como tenían anteriormente. Una carretera que, como nos ha explicado el director general, presenta un IMD, lo digo porque sé que me lo vais a preguntar, entonces ya os lo digo, un IMD de 1.341 vehículos al día, una media alta y, sobre todo, con un porcentaje de pesados de un 13%. Las obras materiales se realizarán en las próximas semanas en base a las condiciones meteorológicas y podrán estar finalizadas durante el mes de enero del año 2019. La actuación se realizará sobre una longitud de 800 metros, con el fresado y capa de aglomerado en los primeros 500 metros y otras reparaciones puntuales y sellado de grietas en los 300 restantes. También se procederá a la renovación de la pintura y señalización horizontal de esta vía, cuyos trabajos se han valorado en unos 60.000 euros.